El Ministerio de Educación inaugurará 13 obras de infraestructura escolar en Matagalpa, Chinandega, Estelín, Carazo, Managua y Masaya. Estaremos también en infraestructura inaugurando en esta semana, durante esta semana, entre lunes y sábado, entregaremos 13 nuevas obras de infraestructura escolar en centros que han sido rehabilitados en Matagalpa, Chinandega, Estelín, Carazo, Managua y Masaya. Y esto incluye el centro escolar Las Rosas en San Ramón, Matagalpa, centro escolar Rafael Herrera en Las Nubes, Chinandega, centro escolar La Pacayona en San Ramón, centro escolar Loma Atravesada en municipio San Juan de Limay, centro escolar Anexa Elías Serrano en Ginotepe, centro escolar Los Moncada en la Concepción Masaya, centro escolar El Chilamate en municipio de San Juan de Limay. Centro escolar Casa de Texas en San Rafael del Sur, centro escolar Alemania en Masaya, centro escolar El Llano en municipio de Masaya, centro escolar Miguel Ramírez Goyena en las tablas de San Nicolás Estelí, centro escolar Sito Histórico en Matiguás, Matagalpa, centro escolar El Bálsamo en Matiguás también. Asimismo, inician proyectos de infraestructura en otros departamentos del país. Y además de estos 13 centros de estudio que se entregan a la comunidad con actividades festivas, inician 6 nuevos proyectos en la semana. De tal manera que tenemos 13 entregados y 6 iniciando, 19 obras durante esta semana. Estos nuevos proyectos iniciarán en los departamentos de Matagalpa, de Río San Juan, del Caribe Sur, Carazo, Madrid, Nueva Segovia. Así estamos entonces en esta nueva semana avanzando, consolidando, afianzando y proyectando los avances del protagonismo de la comunidad educativa hacia una educación que evoluciona y se mejora permanentemente su calidad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.